La corporación multinacional de tiendas de descuento más grande de los Estados Unidos, Walmart, también se sumó a un gran cambio. A pesar de que hasta el momento ninguna entidad del gobierno ha establecido leyes para regular la venta de armas, esta cadena de almacenes ya decidió que no venderá a menores de 21 años productos que se asemejen a rifles semiautomáticos, incluidas pistolas y juguetes de aire comprimido no letales. Nuestra herencia como empresa siempre ha estado al servicio de deportistas y cazadores, y continuaremos haciéndolo de manera responsable, dice el comunicado. De esta manera Walmart se convierte en el segundo minorista más importante de la nación en tomar medidas semejantes. Esta mañana el presidente de Dick's Sporting Goods, la distribuidora de productos deportivos más grande del país, también generó controversia al anunciar que personas de 18 años de edad ya no podrán comprar rifles semiautomáticos, tampoco venderán cargadores que almacenan gran cantidad de municiones, a nadie menor de 21 años. No creemos que deben existir este tipo de armas en el mercado, no queremos volver a ser parte de estas noticias, dijo Edward Stack. Y es que el pistolero Nicolás Cruz compró en 2017 un arma de fuego en esta tienda. Me parece extraordinario que hayan quitado de vender las armas en Dick's, me parecería extraordinario que la quitaran de vender en cualquier sitio. No le veo el sentido de tener un arma en la casa, ni lo horrible, pero eso es para las guerras. Sin embargo en las redes sociales se leen comentarios contrarios a estas decisiones, que según muchos atentan contra la segunda enmienda, la cual protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. No compraré nunca más en Dick's, dijo una cibernauta. Otro comentó, y si la gente comienza a cometer crímenes combates de béisbol, van a dejar de venderlos también. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.